Ay, yo no sé de poesía Ni de filosofía Solo sé que tu vida Yo la quiero en la mía Yo no sé Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que te tengo Cómo hacer por no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pasa el cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y te acurruco Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, 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 tú Si me dejas yo soy la boca y tú mi muñeca botutú Yo te quiero pa' mí, si me dices que sí Me muero y me des muero solo por ti Porque yo me corrojo solo contigo Me amo el aire en dieciséis, voy a morirnos de frío Vente para mío, que mis besitos de pronto te sirvan de abrigo Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pasa el cuerpo tuyo que a mí ya me tiene coco En un rato te busco y te acurruco, yeah No hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene coco En un rato te busco y te acurruco, yeah No hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, 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 tú Hey there, subscribe to my channel And also press this bell icon No hay nadie como tú, 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 tú